Amigos y amigas que tengan excelente día, te vas a sorprender, el presidente López Obrador no aguanta más y acaba con esta bola de pandilleros de la oposición, antes de poner la información nos invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con este vídeo, dejen sus comentarios y vamos a ver que es lo que está revelando el presidente de México, ya que amigos, lo que acaba de decir en la mañanera te vas a sorprender, pues vamos amigos rápidamente a ver como el presidente López Obrador acaba con los traidores al pueblo de México, vamos amigos rápidamente a escuchar. La recomendación de los neoliberales corruptos que estaban al servicio de la oligarquía siempre lo que decían es que había que apretarnos el cinturón, que el pueblo se apretara el cinturón nosotros lo que estamos llevando a la práctica es algo distinto en eso y en otras acciones lo primero es que el gobierno se apriete el cinturón, no el pueblo que el gobierno no gaste, que invierta porque durante todo el periodo neoliberal y todo tiene una explicación, como se dedicaban a saquear, a robar, en recompensa los oligarcas le permitían robar también a los funcionarios y desde luego a los políticos y se quedaban con el presupuesto, no sólo se quedaban con bienes, con empresas, con minas con los recursos naturales que son de todos los mexicanos, sino también con el presupuesto porque era lo que les permitía repartir los moches para poder sacar el presupuesto público y todas las leyes con unanimidad. No, no voy a dejar de recordar que en tres años de Calderón con Carstens, la eminencia Carstens el presupuesto se aprobó por unanimidad, tres años, ¿cómo le hizo? un mago, un mago, el señor Carstens. Bueno, porque todo el presupuesto se lo repartían, entonces todos votaban, pero todos votaban por eso y todos votaban por las llamadas reformas estructurales, reforma fiscal, cobrar más impuestos, reforma energética, entregar el petróleo, entregar la industria eléctrica. Reforma a la seguridad social, dejar sin pensiones seguras a los trabajadores, privatizar las pensiones. Entonces, reforma educativa igual, privatizar la educación. Entonces, para que aprobaran todo eso en beneficio de una minoría, había que hacer uso del presupuesto y repartirlo entre ellos, maiceaban a todos, incluido los medios de información. Ahí repartían maice, pero en grandes cantidades. Y no olviden que eso viene del porfiriato, todo eso. Cuando había oposición a Porfirio Díaz y alguien lo cuestionaba, decía, ese gallo quiere maíz. Y me hacía, maiceaban al gallo y ya dejaba de cantar el gallo. Y era también plata o plomo. Entierro, encierro o destierro. Bueno, entonces, el gobierno estaba ensimismado y por eso los gastos tan excesivos, los sueldos más elevados del mundo. Imagínense las pensiones de los presidentes, nada más que de eso ya no se habla, ni modo que el Reforma haga un reportaje sobre las pensiones de los expresidentes. Entonces, se llevaban cerca de cinco millones mensuales cada expresidente, porque no era solo el sueldo, sino tenían oficinas, tenían viáticos, tenían cerca de 100 elementos de la Secretaría de la Defensa de la Defensa del Estado Mayor, un general y oficiales. Y, pues, excesos de todo tipo, aviones de lujo, helicópteros para ir a jugar golf, viajes al extranjero, se llevaban hasta el perico, cada vez que iban, turismo político, atención médica particular, se hacían hasta cirugía plástica, a costillas del erario, y por eso apostaban al servicio de la oligarquía. Te aprobaban todo. ¿Quién se iba a oponer? Así, nadie. No conozco a nadie de esos tiempos que haya renunciado un ministro de la Corte, un consejero de Pemex, un miembro de la Transparencia, nadie. Y los periodistas, con honrosas excepciones, la mayoría, los más famosos, aplaudiendo y callando como vasallos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues, quitar todos esos privilegios y de esa manera liberar fondos para el desarrollo. El gobierno le costaba mucho al pueblo, era un gobierno mantenido. Y bueno, para nada. Entonces, ahora hemos logrado ahorrar, y pongo el ejemplo, aunque no les guste a nuestros adversarios, ofrezco disculpas. Cuando llegamos al gobierno, el presupuesto de presidencia eran tres mil seiscientos millones de pesos, tres mil seiscientos millones, y este año seiscientos millones. Y, ¿qué ha pasado? Si no somos mejores, no somos peores que los que estaban. Pero todavía faltan. Miren el descaro de los integrantes del Poder Judicial, que no quieren dejar de ganar seiscientos, setecientos mil pesos mensuales, la vergüenza de que no quieran aportar quince mil millones de un fideicomiso, que es para garantizarles esos privilegios, que no lo quieran aportar a los damnificados de Acapulco, pero que además, primero la presidenta del Poder Judicial. Me ha enviado una carta diciéndome que veía bien nuestra propuesta de que ese dinero se utilizara para apoyar a los damnificados de Acapulco. Y luego empiezan los amparos al grado que el señor Lainez, que está ahora como el más tenaz de los defensores de causas que tienen que ver con la corrupción, ahora dice que ese fideicomiso es de ellos, ministro de la Corte, juez y parte, porque fue una decisión del Poder Legislativo, de un Poder Autónomo, de la Cámara de Diputados, que tiene la facultad exclusiva, de acuerdo a la Constitución, de aprobar el presupuesto. Y no de manera cretina. Dicen no. Y el señor Lainez, aquí aprovecho, acaba de resolver que es legal la venta, la distribución de los vapeadores, que está probado está probado que que son dañinos a la salud. Sí, pero ya resolvieron en un amparo que pueden comercializar porque ponen por delante lo mercantil y se olvidan de la salud. antes de que yo me vaya, es más, lo voy a hacer antes de que finalice el año. Voy a enviar una iniciativa de ley para prohibir los vapeadores porque no voy a ser cómplice de algo que le hace un gravísimo daño a los jóvenes. Les acaba todo su sistema respiratorio. Y están de por medio muchos intereses, mucho dinero. Entonces, regresando a tu pregunta, no podemos pensar en una reforma fiscal antes de terminar de ajustar al gobierno, que el gobierno sea austero en su totalidad. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. y hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada. Son gastos superfluos. Entonces, ¿cómo vamos a estar pensando no en cobrar más impuestos, sino en que haya una reforma fiscal si todavía no terminamos de hacer todos los ajustes que requiere la administración pública? Que esa es otra iniciativa de ley que quiero enviar. ¿Cómo desmontar todo ese aparato que crearon paralelo al gobierno para tener el control de todas las decisiones del poder público? ¿Qué es el Instituto de la Transparencia? ¿Qué es el Instituto de Comunicaciones? ¿Qué es el Instituto de la Competencia? ¿Qué la cree? que no sé cuánto. Tenemos que hacer una reforma administrativa y tiene que desaparecer. Todos esos organismos supuestamente autónomos y es supuestamente autónomo porque no le sirven al pueblo, están al servicio de las minorías. Cada vez que se quiere defender a Pemex, que se quiere defender a la Comisión Federal de Electricidad, sale el Instituto este de la Competencia a defender a los particulares. si la función de cualquier gobierno es procurar el bienestar colectivo, el bienestar del pueblo, no de grupos. Bueno amigos, si les gustó toda esta información, compárten sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like para que le lleguemos a más personas con este video, dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Adiós.